En el siglo XVI, cuando los ingleses habían capturado a San Nicolás Owen y le tenían en la torre de Londres, estaban realmente conscientes de que habían encontrado el hombre que iba a decirles dónde estaba todo lo que estaban buscando, que en realidad estaban buscando sacerdotes. Y había una persecución, una caza de sacerdotes católicos. Y a Nicolás Owen estaban tan animados a tenerle porque sabían que él era el constructor de todos los sitios donde los sacerdotes se escondían en las casas. Era conocido como Juanito, muy humilde, un albañir también muy hábil, que pocos, incluso los mismos jazuites, no sabían que formaba parte de la orden. Juanito Owen era un hermano consagrado laico, pero muy humilde, muy silencioso y muy bueno en lo que hacía. Este hombre construía más de 30 sitios para esconder en diversas casas alrededor de Inglaterra. Y dicen que ni uno era igual que el otro. Todos eran distintos, porque claro, si los malos encuentran uno, sabrán en los siguientes sitios cómo están y cómo va la cosa. Entonces todos eran distintos y requería una imaginación y un trabajo de experto. Y a veces tenía un escondido y tenía otro dentro y otro, o sea, que pudiese tener tres dentro de uno y todos, como digo, muy bien pensados. San Nicolás dijo después que él se veía como responsable de prolongar la presencia de Dios en este mundo, porque él estaba protegiendo a los sacerdotes y arriesgaba todo para protegerles. Y antes de construir un sitio para esconder a los curas, conmugaba, porque decía que de ahí iba a sacar la motivación, la razón, el esfuerzo, absolutamente todo para construir lo que tenía que construir, arriesgando su vida. Estuvo meses en la torre y la torre, lo que sabemos ahora, era un sitio de torturas bárbaras, realmente inhumanas, donde poco a poco a poco te iban quitando tus entrañas, estirándote día tras día. Y también una tortura psicológica y ni una palabra de San Nicolás. Cuando estaba en los finales y no aguantaba más, porque también el hombre sufría de hernias, y mientras iban tortuándole, también la hernia se abría y una barbaridad de sufrimiento. Y sus últimas palabras eran Jesús y María, como una expresión de su vida, que todo era para el Señor y su afán de proteger al sacerdote, conociendo quién era el sacerdote, porque el sacerdote es la Eucaristía. Sin el sacerdote no hay Eucaristía. Y ese hombre iba a dar todo y no paraba nada para extender y proteger la presencia del Señor en esta tierra. Y como decía un jesuita posterior, decía, En mi opinión, San Nicolás Owen, o Juanito, como le llamaban, era el que hacía más trabajo en la viña del Señor de Inglaterra. Aunque no se veía, era un trabajo muy humilde, muy escondido, pero este hombre hacía más trabajo que cualquiera, porque él protegía a los sacerdotes. Y él hacía que los sacerdotes seguían con vida, porque había muchos momentos cuando los ingleses entraban en una casa y no encontraban a los sacerdotes. Sabían que tenía que estar ahí, y estuvieran días buscándole y no encontraban a los sacerdotes por Juanito y por su trabajo de construir bien el sitio para esconderles. Pues que nos haga pensar en quién es el sacerdote y que aumente nuestro fervor y devoción a la Eucaristía. Y pase lo que pase, que nosotros defendamos la Eucaristía en y con nuestra vida. ¡Gracias!